Voy a compartir con ustedes una palabra que aparece en Mateo capítulo 11 Y versos del 28 al 30 Y esta palabra dice así Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Amén Oramos Señor yo sé que tú estás aquí Y sé que tu presencia Señor ha hecho algo muy especial entre nosotros Mas nosotros te pedimos en este momento Tú operes para que cada palabra que se declare aquí Llegue a lo más íntimo de mi corazón Por favor háblame Dios Háblame Te ruego Señor que me hables y me lleves A entender la revelación que tienes para mí Y para la vida de mi matrimonio Para la vida de mi futuro matrimonio Para la vida de mi familia En el nombre de Jesús te doy las gracias Por tu palabra La cual es viva y eficaz y más cortante que paga de dos filos Y que nunca retornará atrás vacía Gracias Señor Amén ¿Cuántos de los que están aquí Se pueden identificar conmigo Por ser personas Que aunque han conocido a Cristo Y han tenido un encuentro real y verdadero con Dios Y el poder del Espíritu Santo Ha operado muchos cambios en su vida No obstante Su carácter sigue siendo un reto para Dios Porque nuestro carácter en muchas ocasiones Combate contra los frutos del Espíritu Que se supone que nosotros despleguemos Yo sé que no hay muchas personas que van a decir Yo soy uno de ellos Pero yo sé Yo sé Que yo no estoy solo en esta comunidad Yo soy ese tipo de hombre Que fui criado en un ambiente militar Y mi papá es militar Y encima de eso machista Y ese tipo de hombre es rudo Ese tipo de hombre insensible Y ese fue el ambiente en que yo me crié Yo siempre dije que yo nunca sería como Él Y prometí nunca ser como Él Y Dios me dio la dicha de conocerle Y el Espíritu Santo produjo muchos cambios en mi vida Pero yo he tenido que toda mi vida Luchar Luchar para evitar Que ese carácter heredado de mi Padre Ese carácter de hombre fuerte De hombre duro Con un carácter fuerte De ese tipo de hombre Que con poco explota Yo he tenido que humillarme Como usted no tiene idea He tenido que rendirme a los pies de Jesús Como usted no tiene idea He tenido que llorar mucho En la presencia de Dios Como usted no tiene idea Para yo poder tener un matrimonio saludable Y para yo poder levantar hijos Que amen a Dios apasionadamente Porque entendí Desde muy Entendí en un momento dado de mi vida Cuando mi hija nació Que yo no podía Yo no podía Mantener la doble vida que yo llevaba Hay diferentes dobles vidas Hay cristianos que son fornicarios Y se congregan en las iglesias Sin ningún problema Hay cristianos que adulteran Y se congregan en las iglesias Hay cristianos que usan drogas Y que se emborrachan Y no tienen problema de congregarse Esos son gente que lleva una doble vida Pero también una doble vida Es ser una persona muy amable Gentil, amorosa Y educada en la iglesia Pero en su casa Es una persona uraña Iracunda Con mal carácter Que no tiene paciencia Para tratar a los miembros de su familia Eso es tener una doble vida Y ese era precisamente Mi problema Yo me casé siendo pastor Pero mi esposa venía De un hogar matriarcal Pero cuando digo matriarcal Es un hogar matriarcal A la n potencia Donde allí las mujeres Eran las que dominaban Era un imperio de mujeres De hecho no nació un hombre Por todo aquello Mi esposa lo que tuvo Fueron hermanas, hermanas Y entonces Mi suegra Es ese tipo de mujer Que ella es la que Una mujer hermosa Una mujer linda Y todo Pero ella domina todo Si por si me está viendo Por internet El asunto es Que una mujer Muy dominante Allí se hace Lo que ella dice Entonces En ese imperio De mujeres Nació mi esposa Entonces Sus hermanas mayores Todas sus hermanas Que eran mujeres Todas sus hermanas Tuvieron hijas O sea que Todos los nietos Que habían en esa casa Eran mujeres también Parecía Parecía que había Un bloqueo Contra los hombres Entonces Imagínense Los maridos De las hermanas Se divorciaron Todos Y los pocos hombres Que habían Desaparecieron Entonces Solo quedamos Mi suegro y yo Entonces Mi suegro Ese tipo de hombre Flemático Pero Al extremo Eso es el flemático Glorificado Y el que sabe Lo que es un flemático Aquel Es que le pide Permiso A una pierna Para mover la otra Ese tipo de hombre Que donde lo pongan Ahí queda Ese tipo de Figura decorativa Dentro de una casa Usted puede estar Una semana allí Y usted no va a saber El tono de su voz Porque él no habla Y cuando intentan No lo dejan En resumida En resumida Mi esposa Viene de ahí De ese mundo De mujeres Que no saben Tratar a un hombre Donde los hombres No tienen Un lugar Prominente No Los hombres Están en algún lugar Entonces Yo vengo De un hogar Donde el hombre Es Lo máximo Donde el hombre Es el rey Y encima de eso Me ponen ese nombre Entonces yo estoy Muy claro De quien soy Yo estoy muy claro Que a mi Dios Me llama a ser cabeza Y no cola Entonces Vengo de aquel Imperio De hombres Militares Donde allí Ellos son La primera La segunda Y la tercera Palabra Y si algo sobra También En otras palabras Las mujeres Están ahí calladitas Entonces Se juntó El hambre Con la necesidad Entonces Dios En su sentido De humor Nos junta Nos junta Y nos bendice Y nosotros Tuvimos Que necesitar De Dios Y su santa ayuda Para lograr De hacer Para lograr Hacer De esos Dos mundos Uno La unidad Cuesta Y si hay algo Que hace crecer A un ser humano Es el matrimonio Cásate Y crecerás O si no Morirás Va a pasar Una de dos O mueres O creces Porque el matrimonio Tiene la capacidad De destruirte O de construirte Pero es evidente Que todo el que Todo el que crece Dentro de un matrimonio Es porque ha tenido Que aprender A morir No he encontrado A nadie Que esté casado Que me diga Que todo es Color de rosa Es más El que se atreva A decirme Lo voy a decir Mentiroso ¿Por qué? Porque señores Estamos hablando Que independientemente De la cultura familiar Que tú traigas Que la nuestra Fue extrema Independientemente De la cultura Familiar Que tú traigas El simple hecho Que Dios Junte A un hombre Con una mujer Ya eso es Un Reto ¿Por qué? Porque somos Diferentes Dios a propósito Nos hizo Diferentes A propósito Dios Inclusive Nos configuró Diferentes Las mujeres Las mujeres Son Todo sentimiento Y las mujeres Son todo emociones Y las mujeres Son relaciones El cultivo De relaciones La mujer Todo lo junta Y todo lo une Los hombres Somos prácticos Separamos una cosa De la otra Todo está Departamentalizado Tenemos nuestras emociones Ahí en un lugar Nuestros sentimientos En otro Y tenemos Nuestra forma Nuestros pensamientos En otro lugar Por eso Cuando vamos a hablar Y discutir O tratar de ponernos De acuerdo En un problema Con nuestras esposas Nosotros vamos a hablar Del asunto Particular Que nos ha traído aquí Ella No puede Porque cuando ella Va a hablar Del asunto Ella empieza a hablar De lo que pasó Hace cinco años Atrás Y entonces Ella va a meter A los hijos Y va a meter A la En fin Que ella no va a hacer En una discusión Entonces nosotros Estamos tratando De ponernos de acuerdo Con ella Y nos confundimos Entonces cuando decimos Pero es que no te entiendo Y ella dice Pero es que esto es sencillo Miren Yo te voy a dar un ejemplo Lo complicado que es Entender a una mujer No, no No te pongas así Porque Un instrumento Muy sofisticado Que ha sido Configurado Con una complejidad Espectacular Hay una tecnología Que es No conocida En este mundo Esa es la mujer Porque el ser Más sofisticado Que Dios ha creado Sobre la faz de la tierra Es una mujer Por lo eso es Que el que Aprenda A amar a una mujer Necesitará Mucha sabiduría Porque el hombre Que da en el clavo Y el hombre Que logra Ser feliz A una mujer Es porque se ha convertido En un hombre sabio Pero un hombre simple No logra Alcanzar El corazón De una mujer O por lo menos Mantenerlo Un ejemplo Voy a salir de casa Entonces ya Me han enseñado El protocolo De despedida Mañanera Porque tú no puedes Despedirte de una mujer Así como Tú te despides De los hombres Que nosotros Nosotros Nos vemos Adiós Dios te bendiga Buen día No Tú no le hagas Eso a una mujer Entonces A mí me han enseñado Que yo tengo que ir Donde ella Mi amor Me voy Mirarla a los ojos Y decirle Dios te bendiga No se te ocurra Darle un besito Así Y viste Ese besito Así de pica de pollo No No No, no Hay que darle un besito Requedado Que pase buen día Dios te bendiga Todo ese protocolo Entonces yo aprendí eso Entonces lo estoy practicando Y de momento Siento Mi esposa está así En el fregadero Y voy con todo el protocolo Y la siento Que ella está como Media rígida Así como Hace buen día Mi amor Y yo la miro así como ¿Te pasa algo? No Mildred Mildred dime la verdad A mí antes no me importaba Si estás Si tienes un problema Resuélvetelo Pero ahora Me han enseñado A que tengo que ser sensible Y que Los hombres hablamos así De lo que nos pasa Pero Digo cuando Estamos de Cuando Cuando necesitamos Algo Pero ellas no Ellas Ellas quieren hablar Y van a hablar Pero 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 ella prefiere Que se los saquemos Entonces Cierto Tengo aquí una amiga El asunto es Que yo Entonces Vela como Buen discípulo De Jesús Pues Me requedo Estoy desesperado Por irme Voy a llegar tarde Pero Me requedo Por consideración Y le digo Mire Me luce Que te pasa Algo ¿Estás bien? Sí Mire Por favor Dime la verdad ¿Quieres saber la verdad? Claro que sí Mi amor Quiero saber Pero es que Se supone Que tú sepas Mujeres Hermanas Amigas Por favor Honestamente No sabemos Sinceramente No sabemos Pero es que Ya yo lo he explicado Sí Explícanos Otra vez Se nos olvidan Las cosas Entonces Yo 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 le digo Mi amor De verdad No sé Que te pueda pasar Y ella me dijo Es que Yo siento Como que No me amas Lo suficiente Mientras Tú sabes Todo lo que yo Me he esforzado Por cambiar Y por ser diferente Y por ser sensible Es más Yo no estaría aquí Haciendo lo que hago Si no fuera Porque te amara De qué manera Yo te lo podré Demostrar Hermanos Yo descubrí Que la mujer En cuanto al amor Se refiere Es como un barril Sin fondo Mientras más Las amas Más quieren Y más Y más Y más Y parece Que es interminable Insaciable Y nosotros Y nosotros Que estamos aquí Luchando ¿Cuánto tiempo hace Que esa ventana Está rota? Espérate 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 Mindre Espérate Espérate Vamos a separar Una cosa De la otra ¿Qué rayos Tiene que ver Una ventana Rota Con Nuestro amor Nuestro romance Nuestro matrimonio Que tú no lo entiendes Jamás Podré entenderlo Ella viene Y me dice Es que Ustedes Los hombres Miren Para nosotras Las mujeres Una casa No es cemento Aluminio Cristal No Una casa Es nuestro hogar Ajá Sí Es Es el nido De amor Donde criamos A nuestros hijos Ajá Es Es donde nosotros Estamos construyendo Nuestra familia Y nuestra casa No es una cosa Que independiente A nuestra familia Ajá Entonces Yo siento Hombres Cuando las mujeres Dicen Yo siento Por favor El que tenga oídos Para oír Trate de escuchar Ajá Entonces ella me dice Yo siento Que cuando tú Descuidas la casa Cuando tú no le das Mantenimiento a la casa Cuando tú Permites que las cosas Se rompen Y tú puedes caminar Por al lado Y no lo arreglas Es porque Estás perdiendo amor Por mí Y por la familia Cuando le pierdes Interés a la casa Me pierdes Interés a mí Así lo siento Mientras Vengo pronto Me monté en el carro Y fui a la ferretería Y compré La pieza Esa que hacía falta Hacía dos años Que estaba rota Entonces fui Y compré la pieza Llegué tarde En el trabajo Regreso a mi casa Voy a la Trapos de ventana Esa Le pongo la pieza No me tardé 15 minutos En poner la pieza Y cuando regreso A donde ella A despedirme Míndale Arreglé la ventana Me voy Y ella está Y lo que pasó Esa noche No te lo puedo contar Espectacular Entonces Yo todavía No entiendo Pero te aseguro Que no hay una Ventana rota En mi casa Tengo mi casa Al día Porque descubrí Que hay una Gran bendición En mantener La casa Al día Esas son Por ejemplo Un pequeño ejemplo De las realidades Que viven en matrimonio Cuando un hombre Y una mujer Están unidos En matrimonio Y están tratando De entenderse Cuando ambos Son tan diferentes Hay hombres Que vienen a mi oficina A pedir consejería Y cuando ellos Están allí Desahogando Toda su amargura Y su esposa Es ahí sentada Y ellos ahí Quejándose Y diciendo Y aquello Y mi esposa Es así Y mi esposa Es así Y yo los dejo Y ellos Y mi esposa Es así Y cuando se cansaron Y yo Deja lo que se desahogue Hermana Deja lo que se desahogue Cuando él terminó Yo le digo Miren Hermano Su problema Es tan sencillo En serio Sí Porque su problema Es uno solo ¿Cuál? Usted se casó Con una mujer Eso es todo Porque lo que usted Está pretendiendo Es que ella Deje de ser mujer El único Que usted tiene que hacer Es aceptarla Porque Dios La creó así Cuando usted Critica A su marido Porque Él es cuadrado Criticas a Dios Porque a ti Dios te creó Así como Sofisticada Y compleja Pero a nosotros Nos creó Simples Y cuadrados Entonces De la misma manera Como yo no te puedo Criticar a ti Porque criticarte a ti Es criticar a Dios Porque así Dios Te diseñó Tampoco tú Me critiques a mí Por yo ser como tal Como Dios Me creó Ahora eso sí Si hay algo Que todos Tenemos que hacer Es aprender El idioma De nuestro cónyuge Porque El hombre Habla un idioma La mujer Habla otro Y para nosotros Podernos entendernos Y disfrutarnos Vamos a necesitar Que el hombre Aprenda el idioma De la mujer Y la mujer Aprenda el idioma Del hombre Un ejemplo Si un hombre Quiere hablar Con una mujer Él tiene que Darle vueltas Al asunto Y darle vueltas Al asunto Y decirle Mi amor Tú eres un regalo De Dios Para mí Y tú tienes Unas cualidades Que me encantan Y tú eres así Eres asado Y tú Y me gusta esto de ti Y me gusta aquello de ti Y quisiera hacerte Una observación No vayas No vayas al punto Tan pronto empieces Porque Perdiste Perdiste el asunto Ahora La mujer Con mucho respeto Con mucho respeto Ve directo al punto No empieces A darle vueltas Y vueltas Y vueltas Al asunto Porque me desesperas Porque no te puedo Escuchar Ya después de un minuto Entro en fatiga auditiva Bueno Pero tengo que hablar De Mateo 11 Lo interesante de Dios Es que En muchas ocasiones Cuando tú vienes A buscar Ayuda de Dios Te encuentras con una gran sorpresa Como esta Por ejemplo Jesús le dice A la gente Que están cansadas A la gente Que está Trabajada Y cargada Venid a mi Venid a mi Y yo os haré descansar Wow Para una persona Que está Cansada Fatigada Cargada Y trabajada Escuchar a Jesús Decir Venid a mi Que yo te haré descansar Imagínese Amén Aquí estoy Señor Dame descanso Entonces viene Él y dice Ok Ponete mi yugo Sobre ti Ponte mi yugo Sobre ti Pero Señor Tú no me llamaste A darme descanso Señor Tú no me Ibas a quitar Cargas Cómo es que Me pides Que me ponga Tu yugo Saben lo que es un yugo Para los que Tienen Para los que Saben lo que es Labrar la tierra El arado Es un aparato De metal Que corta la tierra Pero ese Arado Está alado Por la fuerza De dos Pueyes La tierra Está tan Endurecida Y se necesita Tanta fuerza Para romperla Y abrirla Que se necesita La fuerza De dos Poderosos Pueyes Para Alar ese Arado Pero que ocurre Hay una pieza Que no puede faltar En ese proceso De arar la tierra Y es el yugo Porque el yugo Es ese Pedazo de madera Un pedazo de madera Pesadísimo Es un pedazo de madera Muy pesado Y muy fuerte Y tiene que ser Pesado Y fuerte Porque ese yugo Se va a poner Sobre el cuello De los dos Bueyes Y se va a amarrar Los cuernos Del buey Al yugo Y el otro Buey Se le amarra Sus cuernos Al mismo yugo Quiere decir Que ese pedazo Pesado De madera Fuerte Hace el trabajo De unir Dos cabezas De bueyes Y ponerlos A caminar Juntos Si ese yugo No estuviese Amarrando la cabeza De los dos Bueyes Y viene El labrador Y le Le ordena A los bueyes A caminar Un buey Va a empezar A caminar Junto al otro Cuando empiecen A chocar Cuerpo con cuerpo La tendencia Natural Va a ser Uno Ir en una dirección Y el otro Ir en otra dirección En un momento dado El arado Se va a romper Quiere decir Que si hay una pieza Imprescindible Para lograr La unidad De esas dos Cabezas Es el yugo Entonces viene Dios Y nos dice ¿Quieres descanso? Si ¿Estás trabajado Y cargado? Si ¿Estás fatigado? Si Ok Yo te voy a hacer Descansar Boom Ponte mi yugo Pero Señor No te entiendo Vine a buscar Descanso Y me pusiste Esto en el cuello Estas son las Contradicciones De Dios Lo que pasa Es que detrás De esas contradicciones Hay tanta sabiduría Que solamente Que solamente Los que tienen Fe Y los piadosos Son los que Logran Abrazarse Al mensaje Del evangelio Aunque el mensaje Del evangelio Amenace Amenace Algunos de nuestros Intereses ¿Por qué usted cree Que había tanta gente Que escuchando El mismo mensaje Que llevó A mucha gente Al arrepentimiento Y al bautismo A estos otros Los provocó A la rebeldía Y a abandonar A Jesús El mismo mensaje Declarado En el mismo lugar Y hubo gente Que el mensaje Este mensaje De Jesús Los llevó Al arrepentimiento Pero hubo otros Que se rebelaron Contra el mensaje Porque no lo entendieron Porque no le hizo Sentido Porque parecía Una contradicción Este es un loco No sabe Lo que está diciendo Me está prometiendo Descanso Y me está añadiendo Cargas Pero el que ama A Dios Aunque no lo entienda Le cree Que en esto Que yo no entiendo Hay sabiduría Y si el dijo Que me iba a dar paz Y si el dijo Que me iba a dar descanso Yo se lo creo Aunque todo lo que vea Sea lo contrario Pero yo se lo creo Y ese es el corazón De un piadoso Y todo aquel Que vive un matrimonio Y todo aquel Que quiere tener Una familia Donde la presencia De Dios Se pasee En su casa Va a tener paz En su casa Y permíteme decirte Que en las únicas Casas Donde el poder De Dios Se manifiesta Y la presencia De Dios Se pasea Es en los hogares De su familia Jesús Jesús se llama Mansedumbre Él está diciendo Tú quieres tener paz Conviértete En una persona Mansa Tú quieres tener paz Conviértete En una persona Humilde Busco la definición De mansedumbre Y el diccionario Y el diccionario Me dice Que el manso Es una persona Tranquila Es una persona Sosegada Es una persona Apacible Es una persona Que se convierte Que se convierte En la figura De autoridad ¿Sabes por qué? Porque las personas Mansas Se ganan El derecho De ejercer autoridad Porque el manso Es aquel Que ha desarrollado Una fuerza Para dominar Sus propios Designios Y esa fuerza Que ha desarrollado La ha desarrollado Para sujetarse A la voluntad De Dios Por encima De como se sienta Si está complacido O no Si me siento feliz O no Si el otro O los otros Están Están Cooperando O no Independientemente De como los demás Actúen Operen Y caminen Yo he decidido Caminar En el orden De Dios Convertirme En una persona Mansa El problema El problema es Hermano Que hay algunos Como yo Que para ser manso Hermano Vamos a tener Vamos a tener Que llorar En la presencia De Dios Y vamos a tener Que practicar Lo que es Ser manso Sabe Como yo tenía Un gran problema Entre Mi lengua Y mi pierna Era como que Mi lengua Y mi pierna Se enredaban A que me refiero A que empezaba A hablar bien Y a mitad de camino Metía la pata Empezaba A hablar tranquilo Y si algo No me gustaba Empezaba A enfurecerme Entonces Oraba Y pedío Y ayunaba Y le pedía Al Señor Que me ayudara A desarrollar Una nueva Personalidad Y en ocasiones Parecía un loco Me encerraba Me encerraba En el baño Y me miraba Frente al espejo Voy a practicar Lo que voy a conversar Con mi esposa Mildred Tengo que hablar contigo No, no, no Si porque las mujeres Tienen un escáner En los ojos Y ellas Hacen así Y ellas De solo mirarte El rostro Ya ellas Ya ellas Se perturban Y dice Pero si todavía No he abierto la boca Si Pero me estás mirando mal Entonces Yo tenía que practicar En el espejo Relajar mi cara Y entonces decir Ok Mildred Voy a hablar Necesito hablar contigo No, no, no Mi amor ¿Podemos hablar? Ah, me quedo mejor Ok Practicar hermano Practicar Porque hay frutos Del Espíritu Que no vienen así Por obra y gracia Del Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Te va a dar la unción El Espíritu Santo Te va a dar El poder Para querer serlo Inclusive Te va a dar El poder Para cambiar Pero el que tiene Que procesar El cambio Y comenzar A romper Los patrones De comportamiento Esos patrones Naturales Aprendidos Que hemos adquirido Eso romperlo Va a costar Va a costar Y a mi me costo mucho Porque de manso Naturalmente No tengo ni un pelo Pero si hay mansedumbre En mi Es todo obra de Dios Entonces Yo creo que si algo Necesitamos los hombres Es mansedumbre Pero si algo Necesitan las mujeres Es humildad Porque nosotros Naturalmente Somos ásperos Razón por la cual El pastor Pedro Nos enseña Que nosotros Tenemos que tratar A nuestras esposas Sabiamente Y no ser áspero Porque si no Nuestras oraciones Van a tener estorbo En la presencia De Dios Los cielos Se cierran Sobre los hombres Ásperos Con sus esposas Así que si usted Ha orado Y ve que no hay respuesta Pregúntese Si está siendo dulce Con su mujer O sigue siendo áspero ¿Por qué? Porque Dios Defiende a las mujeres Más de lo que Nos defiende a nosotros Herir el corazón De una mujer Es herir el corazón De Dios Por lo tanto Tenemos que luchar Por ser manso Pero la mujer Tiene que luchar Por ser humilde Porque Dios Te dotó Dios te Sobredotó Está bien Ok Acepto Que ustedes Son mucho Más capaces Que nosotros Está bien Que tienen Más dones Que nosotros Que tienen Más sensibilidades Que nosotros Reconozco Que lo más parecido A Dios Son ustedes En la tierra Ahora me gané El derecho A decirte Lo que te voy a decir Señores Las mujeres Les cuesta Pedir perdón Nosotros Los hombres Pedimos perdón Pero que Difícil Es que una mujer Pida perdón La mujer Cuando sabe Quien es Cuando la mujer Reconoce Todas sus virtudes Y capacidades Cuando la mujer Se da cuenta Que ella es Una Persona Tan Super dotada Que tiene Capacidades Para Administrar Un hogar Administrar Los hijos Y trabajar Y producir Y encima De eso Embellecerse Y En fin Es una Persona Maravillosa Y cuando se da cuenta Que su marido Es Algo torpe Que todo Hay que Recordárselo Comienza Comienza Entonces Como a Sentirse ¿Tú has Escuchado Algunas mujeres Diciendo Tengo A tres hijos Pero estoy Criando A cuatro ¿Has Escuchado Eso Alguna Vez O eso Solo se Dice En Puerto Rico Ah Quiere decir Que también En Bogotá Hay mujeres Así como Medias Entonces ¿Qué sucede? Cuando ellas Cuando ellas Se dan cuenta De sus capacidades Sus dones Sus talentos Y cuánto Y cuánto Logran Alcanzar Y entonces Nos ven a nosotros Bendito Comienzan a desarrollar Un espíritu Así como De superioridad Y ellas No lo aceptan Pero comienzan A tratar a sus maridos Como si fueran Sus hijos Y por eso Le cuesta tanto Que sus hijos Asuman Que sus maridos Que sus maridos Asuman El papel Que tienen Por Dios Que asumir Y resisten Muchas veces La autoridad De sus esposos Por eso es Que Dios No te manda Amar a tu marido No te manda Amar a tu marido Búscalo No lo vas a encontrar ¿Por qué? Porque tú Naturalmente Vas a amar Aunque no te manden Porque Dios Es amor Así como La mujer Es todo amor Y la mujer Va a amar Por naturaleza Pero no sabe Lo que es Respetar a un hombre Y le cuesta Respetar a un hombre Y por eso La mujer Necesita desarrollar Mucha humildad Para que Aunque ella Sabe Quien es Y todas Sus capacidades No obstante Trata a su marido Como si Él fuera Superior a ella Y la escritura Dice que nosotros Todos los cristianos Debemos tratarnos Los unos a los otros Como si los demás Fueran superiores A nosotros No lo son Nadie es superior A ti Pero a la hora De tratar a una persona Los humildes Sobre todo A esas figuras De autoridad Como lo es tu marido Los humildes Las mujeres humildes Tratan a sus maridos Como si ellos Fueran superiores A ellas Razón por la cual Son espléndidas A la hora De tratar con ellos No son ligeras Al hablar No son Mantonas Todos los días En todas las casas Por lo menos Las mujeres Le dan una orden A sus maridos Por lo menos Una Todas las noches Le dicen al marido Mira nene Bota la basura Yo no te lo tengo que decir Bendito sea Dios Yo estoy a cargo de todo Y tú lo que haces Es ver televisión Tú cada vez que llegas Del trabajo O sea Asume iniciativa Preocúpate por botar la basura Bota la basura Miren mujeres Aunque todo eso Sea cierto No le des órdenes A tu marido No le des órdenes A tu marido Las mujeres Cuando le dan órdenes A sus maridos Le faltan el respeto No me mires mal ¿Y cómo yo resuelvo Este problema Pastor? Mire Esta Te voy a dar Una clave Para Para que actúes Humildemente Mi amor ¿Me permites Interrumpirte? Necesito que me hagas Un favor ¿Me ayudas? Si mi amor ¿Qué? Sería tan amable De botarme a la basura Las mujeres No ordenan Ellas preguntan Si pueden ayudarles Esto es solamente Una pequeña Unos pequeños consejos Para mostrar Cuanta necesidad hay Que en todos los hogares De los cristianos En Bogotá, Colombia Se conviertan En hogares de paz Porque cuando los hogares Son hogares de paz La presencia de Dios Se pasea Cuando vienen tus vecinos Y entran a tu casa ¿Saben qué dicen? Aquí se respira Algo diferente Aquí se respira paz Que lindo ambiente Hay en esta casa Y la única forma De la forma Como nosotros Podemos comenzar A desarrollar Un ambiente de paz Y nosotros Vivir en paz Y dos personas Tan diferentes Disfrutarnos muchísimo Y ahora Agradarnos Lo diferente Que somos Porque ahora Lo que yo no tengo Tú lo tienes Y así nos complementamos El uno al otro Es Trabajando Diariamente En convertirme En convertirme En un hombre manso En convertirme En una mujer humilde Donde los dos Hagamos un esfuerzo Delante de Dios De practicar la mansedumbre Y practicar la humildad No importa Las crisis Que se avecinen En nuestra vida Matrimonial y familiar Todo se puede resolver En un espíritu De mansedumbre Y humildad Voy a orar Por aquellos Que en esta En esta En este mensaje En alguna manera U otra Se han sentido Identificados Conmigo Gente Que tienen un carácter Difícil Gente Que todavía Están luchando Por querer mejorar Su personalidad Dentro de su hogar Gente Que quieren Aumentar La unción En sus casas Y quieren asegurar Que la presencia De Dios Nunca se escape De tu casa O que regrese De la única forma Es que hoy Hagas un compromiso Con Dios De trabajar En ayuno Y oración Y practicando Arduamente Para convertirte En una persona Mansa Y en una persona Humilde Aquellos que quieran Recibir La impartición De esta oración Les voy a pedir Que se pongan De pie Y me acompañen A orar Dios Yo sé que Tú estás aquí Y yo ruego Que la gracia De tu Espíritu Ahora mismo Se derrame En este lugar Muchos hombres Y mujeres Y jóvenes Están poniéndose De pie Reconociendo Cuanto necesitan Una visitación Del Espíritu Santo Para trabajar En esas áreas De su vida Señor Nos enfocamos En esta mañana Nos enfocamos En dos cosas Hazme un hombre Manso Hazme una mujer Humilde Ayúdame Ayúdame Señor Practicaré Este fruto Hasta que se convierta En parte De mí Y así Te ruego Que tú añadas Otra dimensión De paz Quiero Descansar En ti Y quiero disfrutar De mi familia Por el resto De mis días En un ambiente De completa paz Y yo sé Que a la medida Señor Que yo te obedezca Y me sujete A tu voluntad Veré Mi casa Dominada Por el reino De Dios Gracias te doy Dios En Cristo Jesús Amén 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 Gracias.